Tantas son las almas Que se están perdiendo Y muchos con los brazos cruzados Gente con un llamado Se hacen de la vista larga Y siguen caminando como si nada Sé que esto te ha de estar doliendo Padre eterno Cuando muchos lo que buscan Es una posición Y para de llorar Porque yo sé de la realidad Que son pocos los que en tu nombre Decían salir a pescar Deseo ser Señor Pescador de hombres Aunque tenga que dejar Mi barca en la orilla del mar Deseo ser Señor Pescador de hombres No tendré miedo a la unidad Es que conmigo va el capitán Deseo ser Señor Pescador de hombres Y decir lo mismo que ver Todo esto lo haré Y en tu nombre En tu nombre Si supiera Si supiera Si supiera Al caer en tus dedes Están cayendo en tus brazos Lo dejarían todo Lo dejarían todo Y en tus brazos Escuchando en tus brazos Escuchando tu voz Haciendo el llamar Para de llorar Para de llorar Porque yo sé la realidad Que son pocos los que en tu nombre Decían salir a pescar Deseo ser Señor Pescador de hombres Aunque tenga que dejar Mi barca en la orilla del mar Deseo ser Señor Pescador de hombres No tendré miedo a la unidad Es que conmigo va el capitán Deseo ser Señor Pescador de hombres Deseo ser Y poder decir lo mismo que te doy Todo esto lo haré Y en tu nombre Todo esto lo haré Todo esto lo haré Todo esto lo haré Y en tu nombre Seré un pescador de hombres Aunque tenga que dejar Señor Mi barca en la orilla del mar Deseo yo de ser Yo de ser un pescador de hombres Yo de ser Yo de ser un pescador Y todo esto lo haré Todo esto lo haré En tu nombre Que no es Yo de ser un pescador too Yo de ser